Llegó una supervisora ahí de Vida Mejor, me dijo, Ivani, hay una oportunidad para vos, querés adoptar ahí, a trabajar, para que haya un ingreso a tu casa. Bueno, ahorita en la comunidad del Rastro estamos limpiando casas, sacando lodo, ayudándole a las personas que tienen dificultades, pues, de que no pueden entrar a su casa porque están llenas de lodo, de agua, y de eso se trató, de venir a ayudar a las personas, que lo que me hacía falta económicamente, pues, ya me sustenta en algo el dinero que me va a venir. Nunca, yo tengo 38 años y primera vez que yo miro a un presidente que se preocupa por el pueblo hondureño, se preocupa por la gente que más lo necesita. Bueno, yo le mando a decir al presidente que muchas gracias, que Dios lo bendiga, porque él es el único que se ha preocupado por todas estas personas humildes que están en el barrio Rastro u otros barrios que andan trabajando. Gracias, señor presidente, porque es el único que se ha puesto la mano en el corazón para ayudarle a las personas. Gracias, señor presidente. Gracias.